Las Ours, bien, ahora me toca a Orrush solo Las Ours Ah, sepadísima esta parte de la dirección A lo más distante de una lanche Ah, mirá el río que hay, volviendo a entrar a las Ours ¿Lo viste? ¿Hay agua? Sí, en la caída Ahí vamos Sí, ahora para Freno acá Y ahí me esmant Así, me gusta ¡WUH! ¿Qué se va a dar la dirección? Es simple ¿Qué se va a dar la dirección de la dirección de la dirección? ¿De Combs? ¿Se llama esto? ¿Viene en la chicana? Sí, sí, creo que es de chicana Sí Sí Para la dirección Sí, sí 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 Está ahí, aquí ya no Más arriba Más cerca del agua Sí Y ahora Y ahora Pasamos ahí Vamos a la chica No, no No, no Pasamos ahí A los 100 Esta es la que se corre El de freno más adentro le hice más redondo Y ahí se va a entrar un par Entran medio, pero es animal Por eso no hay que estar tan fuerte Tengo fuerza de la rama Que es el de la rama Claro No hay que ir a dos Y esto Ahí está Una horquilla No está bien Ah, la doble gauke Sí ¿Te acuerdas de los nombres? Te digo los nombres Tú dices los nombres De casi todos Me faltan dos o tres allá al fondo Antes de la horquilla O sea, no me las acuerdas Esta me hiciste una horquilla La chicana mansa Vamos a cuisarte Sí El copiloto que tengo Cualquier cosa te voy haciendo No, no estoy haciendo No, hice cualquiera Ahí, tres fuertes y se anitra No, no Y ahora no he instalado Ok No he instalado Pequeña recta Y otra vez Suba No he instalado No he instalado Sí Sí Llega rápida No puede ser tan rinco esta 2 2 4 4 6 6 7 6 7 8 9 voy a frenar mucho, no tengo nadie atrás ese vallo ese vallo ese vallo el motor ese vallo el motor puede ser que ese vallo 10 minutos me quedan nada más Uy, es una perra Sí, la sé, pero no